Procrastinar es algo contra lo que la mayoría de nosotros debemos combatir en el día a día. El ser humano es vago por naturaleza, sobre todo en la época actual en la que los móviles y las redes sociales aglutinan todo nuestro tiempo. Y esto también sucede en Class of Clans. ¿Qué significa para mí procrastinar en Class of Clans? Pues que desperdiciamos nuestro valioso tiempo y no intentamos mejorar nuestra aldea lo más eficientemente posible. Que nuestros constructores estén ociosos mientras tenemos muchas cosas por hacer. Hoy os voy a contar los 5 remedios que utilizo en mis aldeas para que la procrastinación no exista en ellas. Ah, y antes de comenzar os recuerdo que como en cada vídeo de octubre tenemos un sorteo activo. Paisaje tenebroso para celebrar que estamos en el mes de Halloween. Requisitos, superar los 300 me gusta entre todos en este vídeo, estar suscritos y dejar un comentario con algún consejo adicional que tengáis para ser eficientes en Class of Clans o con vuestra opinión acerca de los consejos que yo he dado. ¡Suerte a todos! Consejo número 1. Organización de constructores. Hay que ser organizados, ordenados. Una de las mayores cualidades que tienen los mejores jugadores de Class of Clans es que saben cómo distribuir las mejoras de su aldea. No existe un consenso generalizado acerca de qué es lo mejor, pero tras años jugando a este juego os voy a contar lo que a mí mejor me funciona. En primer lugar, la pregunta del millón. ¿Tito Gonca, tú recomiendas dejar un constructor libre para ir mejorando muralla? Mi respuesta es que en general no. No. Es decir, para la mayoría de jugadores no lo recomiendo. Solo lo recomiendo en aquellos casos en los que seáis muy, muy, muy activos y estéis farmeando continuamente a lo largo del día. Solo para aquellas personas que lleguen a farmear, no sé, más de 10 millones de recursos diarios y entonces sí que tengan un excedente importante de recursos. En el resto de situaciones, es decir, para la mayoría de vosotros, creo que lo mejor sería tener los 5 o 6 constructores que tengáis siempre ocupados. Repito, siempre. Consejo número 2 asociado al anterior. ¿Qué estructuras recomiendas mejorar? ¿Cómo crees que es mejor distribuir a esos constructores? Pues atentos porque esto es algo que he ido descubriendo por el clásico método de acierto y error a lo largo de todos estos años. Si tenéis 5 constructores, yo os recomiendo destinar 2 de ellos a mejoras largas de estructuras como águila, catapultas, torres infernales... Es decir, para aquellos edificios que os pidan muchos días y muchos recursos. Otros 2 constructores los dedicaría para mejoras algo más cortas del tipo cañones, torres de arqueras o trampas. Sí, aunque parezca una tontería, mejorar las trampas puede llegar a ser determinante para que vuestra aldea consiga defender bien o no. Y el último constructor lo destinaría a algún héroe. Para aquellos que tengáis 6 constructores, pues idealmente lo suyo sería que tuvieseis ese constructor adicional también destinado a héroes. Por ejemplo, reina arquera y centinela. Y así no tendréis problema de escasez de oscuro para mejorar 2 héroes a la vez. Hago hincapié en que esta distribución de las mejoras de vuestras aldeas es la mejor. Porque al tener entre 2 y 4 constructores que van a tardar poco en hacer las mejoras que tienen entre manos. Me estoy refiriendo a aquellos que hemos puesto a trabajar con trampas, cañones o torres de arqueras. Y aquellos que están con los héroes, siempre vamos a tener un constante trasiego de constructores que van a ir quedando libres. Y vamos a poder dar salida a todos los recursos que vayamos ganando sin riesgo de que se nos acumule. Consejo número 3. ¿Cómo farmear inteligentemente? En esta vida hay que ser prácticos. No sé vosotros. Pero yo en mi día a día tengo que trabajar, hacer deporte, cocinar, estudiar, salir con amigos. Es decir, hay muchos días en los que se complica echar más de 10 minutos a este juego. ¿Eso significa que en esos días no puedo atacar o no puedo ganar los recursos como para seguir con mi plan de tener todos los constructores ocupados que he comentado en los consejos anteriores? No. En absoluto. Aunque haya tenido un día muy liado, yo siempre intento sacar algunos minutos en los que puedo farmear no solo una cuenta, sino mínimo 5 o 6 cuentas, ya que sabéis que yo tengo 15. ¿Cómo lo hago? Siendo inteligente. Atentos. Mirad lo que tardo en hacer un ataque de esta forma. Busco una aldea con una buena cantidad de recursos. Llego un ejército de dragones eléctricos con 2 clonaciones, 2 furias y un hielo. Lanzo todos los dragones junto a los héroes, los hechizos y directamente cierro el juego y vuelvo a abrirlo. ¿Cuánto he tardado en hacer este ataque? Segundos, ¿verdad? Y mirad los recursos que nos hemos llevado a lo que habría que sumar el bonus de liga, porque así es que ni siquiera perderéis trofeos. Por esto digo siempre que jugando con un mínimo de inteligencia podemos ir mejorando y maxeando nuestras aldeas casi sin darnos cuenta. Evidentemente esto tiene el contrapunto de que no es tan divertido atacar de esta forma porque siempre mola más observar cómo va avanzando nuestro ataque, pero bueno, eso lo podremos hacer otros días en los que tengamos algo más de tiempo. Así podemos ganar literalmente en segundos los recursos suficientes como para evitar la procrastinación de nuestros constructores. Consejo número 4. Guerras de clanes. Algo que puede acelerar enormemente el progreso de nuestras aldeas es intentar ser constantes jugando guerras de clanes todo lo seguido que podamos. Esto puede parecer algo muy obvio, pero hay mucha gente que no lo hace porque no están en buenos clanes. Lo ideal sería que cada dos días estéis haciendo guerras, es decir, nada más acabe una iniciéis la siguiente. De esta manera podréis ganar muchos minerales para mejorar vuestras habilidades, que ahora mismo es uno de los factores más importantes del juego. Y además seguiréis ganando muchos recursos gracias al bonus por atacar y ganar las guerras. Sin olvidar mencionar que también iréis ganando habilidad al tener que practicar ataques más serios que no son de farming y que os obligarán a planear bien una estrategia. ¿Cómo aconsejo estar en un buen clan? Pues sinceramente no tenéis que comeros mucho la cabeza. El nuevo sistema de búsqueda de clanes que metieron en el juego es un poco inútil, así que lo que yo siempre recomiendo es que recurráis a comunidades activas como la mía, como la que tenemos en este canal. En el Discord de Gonca Class tenemos un canal dedicado a clanes en el que a diario muchos jugadores van dejando sus clanes para que la gente se una a ellos. Uno de los mayores errores que se cometen en Clash of Clans es que hay personas que no abandonan los clanes en los que están, que son inactivos por nostalgia o porque fueron clanes que iniciaron con amigos que ya no juegan o por pereza de salir de la zona de confort y moverse a un clan que les exija más. Amigos, estén en clanes activos porque así disfrutarán del juego muchísimo más. Consejo número 5. Los otros modos de juego. La aldea nocturna y la capital del clan. Gonca, ¿y qué pasa con los otros modos? ¿Tú los juegas? ¿Recomiendas jugarlos? Evidentemente sí. Recomiendo que los fines de semana juguéis la capital para ganar medallas y que a diario intentéis hacer los ataques de la nocturna. Está claro que la gente de Supercell debería hacer un cambio en estos modos porque para muchos jugadores da pereza tener que jugarlos. Pero mientras tanto, os animo a que hagáis un esfuerzo y lo intentéis. Estando en un buen clan, con buen nivel, podéis ganar muchas medallas de asaltos con las que podéis comprar objetos mágicos, pócimas e incluso recursos para esas situaciones en las que tengáis que poner una mejora sí o sí, pero os falten un poco de oro o elixir. En cuanto a la nocturna, no hace falta ni que mencione que tener 6 constructores os hará avanzar a un ritmo brutal. Por cierto, en este vídeo que subí hace unos días os cuento cómo literalmente farmear recursos infinitos en este modo de la nocturna, así que no os lo perdáis. Por lo tanto, amigos, estos habrían sido mis 5 consejos con los que evitaréis la procrastinación de vuestros constructores. Estoy seguro de que si lo seguís veréis cómo vuestra aldea avanza a un ritmo formidable. Os recuerdo que tenemos el sorteo activo del paisaje y que si dejáis un me gusta me ayudáis un montón para que el algoritmo me recomiende algo mejor, igual que podéis compartir este vídeo con vuestros amigos o compañeros de clan para echarles una mano en el juego. ¡Muchas gracias, claseros!